El ministro de Economía Sergio Massa afirmó que sin ciencia no hay futuro y sin universidad no hay desarrollo tecnológico, al encabezar un encuentro desarrollado en la sede de la Universidad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, junto a sus pares de ciencia, tecnología e innovación, Daniel Fernando Firmus y de educación, Jaime Persic. El ministro de Defensa Jorge Tayana y el jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria Agustín Rossi recorrieron el batallón de arsenales 602 de Bulong Sur Mer y supervisaron la presentación del primer prototipo tanque argentino mediano TAM-2CA2 como parte del proceso de recuperación de capacidad de las Fuerzas Armadas y destacaron que el Fondo Nacional para la Defensa, FONDEF, ofrece la posibilidad de planificar el proceso de recuperación y equipamiento. El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció que el monto de las becas Progresar para estudiantes aumentará de 13.000 pesos a 20.000 pesos a partir de agosto. Massa en el Palacio de Hacienda y acompañado por el ministro de Educación, Jaime Persic, recordó que esas becas son cobradas por un total de 1,7 millones de jóvenes de distintos niveles educativos. La Secretaría de Comercio acordó con el sector farmacéutico mantener los precios de los medicamentos por debajo de la evolución de la inflación hasta fines de agosto próximo. El acuerdo incluye a los medicamentos de venta bajo receta que se comercializan a través de farmacias. Los líderes de la OTAN lanzaron un nuevo foro de relaciones con Ucrania luego de prometer más ayuda militar al país para pelear su guerra con Rusia, pero de demorar también su ingreso a la alianza mientras dure el conflicto. El clima extendido para la ciudad de Corrientes Esto fue Breves CTV Noticias La Secretaría de Comercio La Secretaría de Comercio La Secretaría de Comercio La Secretaría de Comercio La Secretaría de Comercio